Hace ya tiempo que se ve a volar, sin rumbo fijo, sin moverme en el lugar. Y te lamenté tanto, que ahora ya no sé qué sueño, que es mentira pobredad. Y te lamenté tanto, que ahora ya no estoy, que ahora no encuentro nada de pensar. Y te lamenté tanto, que ahora ya no estoy, que ahora ya no estoy, que ahora ya no estoy, que ahora ya no estoy. ¡Gracias! 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 Gracias.